Muy buenas tardes, bienvenidos. Una sensación de alivio recorre América Latina. Alegría, pero también y en forma sustancial alivio. Nos hemos sacado un peso muy grande de encima, con esa derecha horrenda que representa Jair Bolsonaro. Vuelve un pueblo, el pueblo brasileño, democráticamente ha elegido más de la mitad naturalmente, que Lula sea otra vez su presidente, el hombre castigado, perseguido y hostigado por la élite dominante, la élite económica y mediática, que lo puso preso 580 días, ahora es otra vez el presidente. Demostrado que fue que todo era una inmensa, brutal, absurda mentira, pero que les había dado muchísimo resultado para instalar finalmente a este personaje detestable, que es Bolsonaro, justamente en el lugar en el que tenía que estar Lula. Bueno, la historia ha tenido tiempo de reacomodar las cosas y ahora nos encontramos con Lula, nuevamente presidente. Y podemos decir en palabras de José Luis Lanao, un amigo, un intelectual amigo de nuestro programa, que Lula amanece, Brasil amanece, porque estas imágenes nos están hablando de un sol desnudo en su belleza empapando, el hambre de los huérfanos, la alegría mostrando sus vísceras y los cuerpos entrelazados, bailando en las calles, buscando un soplo de vida nueva en las esquinas. Un aire de viscosa dulzura mima los besos que se pueblan como un sueño. La fiesta retuerce el alma, amanece. El tiempo inevitable desborda una caricia y un viento de favela, de panza caliente, explosiona en la espesura. El odio se opaca y las viudas y viudos del fascismo sangran detrás de esta piel cuarteada, obrera, que alberga toda la pobreza de la humanidad, toda la resistencia de los humildes. amanece. Lula ya está aquí. Nos permite reencontrarnos con el mundo, con el suyo y con el nuestro. Ese sentir de voces de una misma penuria, ese mundo de poesía nueva que hoy florece en las venas de los corazones hambrientos. Música Eu acabei de entrar na faculdade. Não foi fácil, mas eu consegui e agora eu tenho uma oportunidade. Nada nunca foi fácil pra mim. Eu estudei em escola pública, fui criado pela minha mãe, nunca tive pai, nunca tive nada. Minha mãe mal sabe ler, mas confia em Deus e em mim. E eu vou realizar os seus sonhos, custe o que custar. Mas quantos iguais a mim, melhores do que eu, mais inteligentes do que eu, nunca tiveram uma oportunidade na vida. Estão nas ruas, nas drogas, no crime. Ninguém nasce mal, ninguém nasce bandido. É tudo uma questão de oportunidade. Oportunidade! O jovem da favela também quer ter um tênis novo, uma camisa nova e o direito de sonhar como todo mundo. Esse é um país de todos, de todos! Meu nome é João, eu sou brasileiro, amo o meu país, vivo o Brasil! Viva São Paulo, vivo Cristo, o Reventor, viva a Amazônia, viva Luís, e nasce Lula da Silva! Este spot de aquella campaña inicial de Lula tiene una enorme vigencia hoy, con la reaparición formidable de Lula otra vez como presidente. Eso que comentan en toda nuestra América y, por supuesto, en todo el mundo. Vamos a tomar algunos de los diarios que han hecho su título, por supuesto, con lo que ha sucedido en Brasil. Vamos a empezar, por ejemplo, por El Espectador de Colombia. Ahí, el reconocimiento a la victoria de Lula y también vamos a estar con El Mercurio de Chile. Ahí están todos los diarios. Los podemos mirar brevemente porque es predecible lo que en sus títulos están señalando. En El Espectador, el retorno de Lula. En El Mercurio, Lula gana estrecho, balotage en Brasil, no dejan de remarcar y dice que gobernará para todo el país. Yo quiero decir, mientras vemos el título del país de España, que la victoria de Lula es mucho más amplia de lo que dicen esos dos puntos porque luchó contra todo, contra la mentira más pavorosa que le dijeran a Brasil, contra una mentira atroz que le costó 580 días de cárcel. A eso le ganó. Entonces, la victoria es muchísimo más amplia. El alivio que sentimos tiene que ver con que finalmente se ganó, pero la manera de ver el triunfo de Lula debe compadecerse con todo lo padecido hasta llegar a este momento. Viva el pueblo de Brasil. Viva ese pueblo que democráticamente y por eso hay que defender la democracia, que fue lo primero que dijo Lula, como vamos a ver. Ese pueblo, en nombre de la democracia dio una lección al mundo contra todo, contra los fer, los jueces, el periodismo, la mentira, los empresarios que condenaban a comprar el carnet de identidad de los potenciales votantes. Le hicieron cualquier cosa, le cerraron las rutas como también vamos a ver en minutos nada más. Todo le hicieron, por eso el triunfo no es por dos puntos, es muchísimo más amplio en el corazón del Brasil y de América Latina. Algo más de los diarios, rápidamente, porque me fui, estábamos en el diario El País de España, lo lógico, la República de Italia, la jornada de México y nos queda ahí un poquito más, nos corremos para ver el título. Me falta solo un diario, Le Monde de Brasil con sus títulos y el Washington Post también, ahí está, ahí aparece el Washington Post hablando de la victoria de Lula y Lula que dice que ser presidente me acordé de mi abuela. Una vez le pregunté por qué quería más a Carlos que a Abel. Me dijo, no es que lo quiera más, lo que pasa es que Carlos sufre, era asmático, tenía problemas, entonces estoy más cerca de él. Y Lula dice algo que me hizo acordar de mi abuela Olga. El mayor ejemplo de gobernación se no pega en un libro. Pega en una madre. O sea, ella va siempre tratar de aquel que está más debilitado. Ella va siempre. Si tuviera que dar un pedacín de carne a más, ella va a dar porque está más debilitado. Si tuviera que dar una mamadeira a más, ella va a tener que dar por más debilitado. Ella adora a todos, ella ama a todos, pero aquel debilitado no es el más bonito, no es el más esperto, es el más necesitado. Lo que dice Lula es que primero está el que tiene hambre, el hijo que tiene hambre, frente al hijo, al que quiere igual, pero que no tiene ese problema. Lo primero que hay que curar en ese Brasil es el hambre del que vamos a tener algunos elementos para recordarlo, por si hiciera falta hablar del hambre en América Latina y naturalmente en Brasil y mucho más todavía. Después de un gobierno de derecha, un gobierno neoliberal, un gobierno antipueblo, un gobierno que se rió de las necesidades del pueblo, que lo despreció y que por eso ahora con todo el viento del mundo a favor, con todo el periodismo de acá, de Chile, de España, de Estados Unidos, con todo el mundo neoliberal esperando que ganara Bolsonaro porque la vuelta de Lula les impacienta, les molesta y se convierte en un ejemplo para el resto de América Latina y en un hito más de esa América Latina castigada por ese neoliberalismo y esa derecha desbordada, provocadora, falaz y cruel que tenemos que sobrellevar. Bolsonaro era el representante de esos valores. Lula es todo lo demás, es todo lo otro, ese Lula que habla de lo que significa cuidar a los que tienen hambre. No podemos aceptar como normal que familias inteiras sejam obligadas a dormir en las ruas expuestas al frío, a chuva y a violencia. Por eso vamos retomar el Minha Casa Minha Vida con prioridad para las familias de baja renda y traer de volta los programas de inclusión que tiraron 36 millones de brasileños de la extrema pobreza. El Brasil no puede más conviver con este imenso forzado sin fondo, este muro de concreto y desigualdad que separa el Brasil en parte de los iguales que no se reconoce. Este país necesita se reconocer, necesita se encontrar consigo mismo. Para além de combater a extrema pobreza y a fome vamos restabelecer el diálogo en este país. Es preciso retomar el diálogo con legislativo y judiciario sin tentativa de desorbitar intervir. Los primeros hijos a los que quiere atender el gobierno sintiéndose como una madre de los desamparados especialmente es a la gente que está en esta cola. En todas las ciudades de Brasil, en las grandes, en las pequeñas, en los pueblitos, en todos los sitios tiene que haber alguna forma de asistencia de este tipo, las colas del hambre. Aquello con lo que mucho había hecho Lula por eliminarlo. No eran estas las imágenes predominantes. Por supuesto no se puede contra la pobreza es capitalismo. Siempre es capitalismo y el capitalismo es hambre pero puede ser mucho más hambre si lo que lo maneja es el neoliberalismo salvaje de esta época. Contra eso luchó Lula y lo hizo con un inmenso éxito tanto que tuvieron que bajarle los brazos a él y a Brasil con aquellas acusaciones de vergüenza. Estas son las colas del hambre. Estos son los hijos a los que primero va a atender la madre Estado en el Brasil y también se va a ocupar del tema de las armas. Hay que bajar las armas esas que compraron millones y millones de armas en el tiempo en que Bolsonaro dijo que quería que estén armados porque los que podrán comprar armas fundamentalmente eran aquellos que podrían acompañarlo como ha quedado demostrado en estos tiempos de violencia de Brasil. Esto es lo que dice Lula con relación al tema. Reunir de nuevo a familias y hacer los lazos de amizades rompidos por la propagación criminosa del odio. A nadie interesa vivir en un país dividido y permanente estado de guerra. Este país necesita paz y unión. Este pueblo no quiere más brigar. es hora de bajar las armas que nunca deberían haber sido empujadas. Dos pequeños recorridos sobre el tema de las armas. El primero tiene que ver con una diputada persiguiendo a un votante de Lula. Esta es una diputada bolsonarista que así está persiguiendo a un votante de Lula porque lo detectó, porque discutió con él y ahí está pistola en mano. Este es el manejo de las armas hasta por las personas públicas como esta diputada. Esto es el proceso bochornoso y vergonzante que se da a partir de un estado de un gobierno como el de Bolsonaro que dice que tengan las armas y que vayan con las armas contra personas como estas por ejemplo. Miren ustedes el terror que son capaces de sembrar. Ahí están en el comportamiento bolsonarista y la mujer después extrayendo el arma y persiguiéndola de la forma que ahora volvemos a ver. Este es el terror que implica tener gobernantes como Bolsonaro. Una derecha muy cruel y asesina que intenta matar de esta manera o amenaza con hacerlo o de las maneras que ya conocemos recientemente en la Argentina. Estaba Daniela Ballester a la que abrazamos como al gato silvestre y a todos nuestros compañeros por la cobertura que han hecho inolvidable en C5N. Estaba ella haciendo una cobertura y naturalmente tenía en cuenta estas imágenes que son algo que nos pone a temblar y que marca por qué decimos que lo primero que sentimos frente al resultado de la elección en Brasil es un particular alivio. Daniela Ballester conversando con gente de Brasil que pedía menos armas y más libros. Un poco más de libros y menos armas. No necesitamos de armas. Definitivamente. Bueno, Daniela Ballester en la conversación muy rápida pero que documenta qué es lo que pasa y a propósito de lo que es violencia. Miren la manifestación de los brasileños que viven en Miami a favor de Bolsonaro. Vale la pena porque allí tenemos también una derecha muy fuerte la de Florida junto con la de Texas Missouri son las derechas que peor se están comportando en la vida de los Estados Unidos son las que hablan del armamentismo son las que hablan permanentemente de llevarse todo por delante si es una idea diferente si es una idea integradora si es una idea que tiene que ver con las minorías ya sea por sexualidad o por lo que fuere contra los inmigrantes de una manera que aterra en el comportamiento. Bueno, quienes están viviendo allí se compadecen de ese estado tan particular de un gobierno tan particular nosotros no podemos hablar de la gente en ese sentido pero sí de estos brasileños que se proclaman bolsonaristas de esta manera. Bueno, lo salteamos lo salteamos no es una cosa decisiva el equipo de producción se rasga las vestiduras inmediatamente porque no nos gusta pedir ningún material que no esté a mano votantes de Bolsonaro esto sí escrachando a CNN esto es interesante esta es la violencia aquí está la violencia la violencia la violencia la violencia el documento es muy elocuente como para hacer algún comentario al respecto voy el termo me quedó en cuadro así que voy a ir rápidamente a lo que le debemos el amor propio de mis compañeros de producción ahí está Miami en su expresión rezando por el triunfo de Bolsonaro pero Lula es quien va a volver a la presidencia miren ustedes el ritual que la derecha se impone a sí misma por supuesto hay muchísimo tema religioso también en lo que hace a las elecciones de Brasil y a eso es a lo que apelan por supuesto a la mentira y a la mentira cuando ya está desgastada cuando ya quedó probado todo lo contrario la misma justicia a la que mencionaba esa gente enloquecida demencial bueno esa misma justicia es la que reconoció que todo había sido una trampa de Lula esa misma justicia es la que puso a Lula en libertad esa misma justicia es la que le permitió ser presidente creen en aquello que había hecho Moro al servicio de Bolsonaro y del sistema pero no quieren creer en la realidad de todo lo que se documentó después para probar la inocencia absoluta total de Lula da Silva no cuando ve a esta gente dice ¿quiénes son los que votan a Bolsonaro? por ejemplo ¿son las mujeres las que votan a Bolsonaro? son las mujeres porque una sola mujer que vea esto como podría votarlo a Bolsonaro ¿serán las minorías siempre excluídas? bueno si no son las mujeres si no son las minorías ¿quiénes son los que votan a Bolsonaro? ¿serán los negros? el afrodescendiente no necesitaría no necesitaría me preocupar nada sentiría o sería cuando mucho acometido de una gritezinha o resfriadinho saben ustedes cuántos cientos de miles murieron en el Brasil y este fue el tratamiento que en todo momento le dio este hombre por eso es que abrazamos a Lula por eso es que en el abrazo que le dio Alberto Fernández el presidente de la Argentina a Lula iba el abrazo de todos nosotros el emocionado encuentro con alguien a quien Lula respeta y quiere muchísimo porque en el mejor momento de Alberto Fernández se jugó para ir a verlo cuando era un prisionero de la elite del periodismo de los jueces del lofer de Brasil ahí está cuando lo fue a visitar con Celso Amorim haciendo lo que ahora es un símbolo de la victoria y hay muchas fotografías de Alberto Fernández que tienen que ver con el reconocimiento que Lula le entrega y por eso fue el primer presidente al que recibió el primero que corrió a encontrarse con Lula de esta manera en ese abrazo hay algo muy profundo y muy importante para la Argentina hay un año y pico de gobierno en el que la convivencia que se tendrá con Lula marca también una esperanza muy fuerte y muy firme a propósito de la victoria sobre estas derechas horrendas Alberto Fernández luego del encuentro con Lula y en un encuentro con C5N dijo lo siguiente las derechas se han fortalecido y definitivamente están generando esta realidad tienen un discurso que penetra con mucha más facilidad en una sociedad que viene de pasar una pandemia y que además el conflicto de Rusia con Ucrania profundiza esa sensación de malestar y que nosotros tenemos que pelear contra eso hay que pelear muchísimo se acuerdan Vargasosa recorriendo mundo con una cotización muy alta por supuesto en todos los sitios diciendo que él nunca votaría a Lula por más que Bolsonaro fuera algo así como un payaso hablaba de las payasadas de Bolsonaro se acuerdan de esto el caso de Bolsonaro es un caso muy difícil es un caso las payasadas de Bolsonaro son muy difíciles de admitir para un liberal ahora entre Bolsonaro y Lula yo prefiero Bolsonaro desde luego con las payasadas de Bolsonaro no es Lula qué personaje ¿no? por suerte anda con la mala fortuna del brazo no lo digo yo lo dice el presidente de México López Obrador lo que toca Vargasosa lo sala ganó Lula lo que hay que procurar es que nunca más se repitan esos gobiernos que defienden a las oligarquías ¿ustedes creen que esto fue así espontáneo? se da antes de la elección de Brasil un robadero de carteras pero Vargasosa dijo yo estoy con Bolsonaro y no quería a Petro y desde luego no me quería a mí Vargasosa parece que todo lo que toca lo sala que bueno cuando dice además los carteristas que estaban ahí claro son representantes y ellos mismos algunos de ellos por lo menos grandes ladrones y López Obrador se lo dice con una simpatía yo haría 10 veces esto bueno ahora tenemos que seguir porque si no nos dan los tiempos para tanto material como el que queremos compartir con ustedes recordar lo de Vargasosa que también saló a Macri dígame una cosa presidente si usted gana las elecciones va a cambiar su política en algo fundamental o va a continuar exactamente como hasta ahora voy a tratar de ir la misma dirección que estamos lo más rápido posible ¿está bien? bueno bien entonces ahora veamos la expresión de todo lo que tuvo a favor la contra que habrá significado Vargasosa para que Macri por lo que cuenta Melconian con todo ese dinero a su disposición para mantenerse como presidente no lo pudo conseguir lo dice Melconian lo dice en un lugar donde habrá pensado que no iba a trascender tanto todas estas cosas son muy importantes porque son las confesiones de un sistema inmensamente corrupto del cual Melconian es un jugador privilegiado que nos hablan de qué es lo que han hecho con la Argentina porque estas tristezas que tenemos hoy día estos padecimientos este tema de la inflación el salario que no repunta después del paso neoliberal todo aquello se corresponde con esto que vamos a escuchar ahora de Melconian es absolutamente cierto que el presidente Macri logró un acceso excepcional como lo llama el IMF de la mano del presidente norteamericano Trump pero una vez que el presidente norteamericano en rapidez monto consiguió eso el staff del fondo de la mano de David Lipton que era el número 2 de Lagarde le hizo un programa yo la verdad que tuve mejor relación con Macri después de mi año como presidente del Banco Nación adentro y lo tuve mejor afuera que de adentro y él me consultaba bastante yo me veía con él me preguntó recuerdo que opinas del acuerdo le dije perdés la elección me dijo no si me están dando la plata para ganar la elección si te están imponiendo un programa me dijo tenés que ser ministro digo de este programa no ¿por qué? porque un ministro y un presidente del Banco Central acá con Lipton al lado toma mate ¿qué voy a hacer como ministro? si el programa lo van a hacer ellos Melconian lo que nos está diciendo es que Macri y Bolsonaro como muestra esta fotografía es un solo corazón es una manera de ver el mundo ahí está la celebración tampoco Macri ayudó demasiado a Bolsonaro ahí están payaseando como diría Vargas Llosa que estas cosas las calificaba de payasada de todas maneras él prefiere a estos hombres que a a un Alberto Fernández o a un Lula a lo que fuera que le resulte demasiado decente pero con ideas un poco inclusivas aunque vamos a ver como le sale a Lula y vamos a ver como repunta a Alberto Fernández para hacer eso que tanto temen desde la derecha vamos a mostrar coincidencias de Macri y Bolsonaro para ir teniéndolas en cuenta ya tengo vontade de privatizar Petrobras tengo vontade voy a ver con la equipe económica que te puede hacer porque lo que acontece yo no puedo no es controlar yo no puedo mejor direccionar la prensa del combustible pero cuando aumenta la culpa es mi nosotros nos fuimos del gobierno y 70% decía que la línea tiene que ser estatal y hoy eso cae ya está en menos del 40 y va a llegar al cero y nos vamos a sacar de encima viró y todos sus comportamientos mafiosos y la plata que nos roba y vamos a volar vamos a estar llenos de aviones para volar por eso que alivio que haya vuelto Lula que Lula sea el presidente de Brasil que Lula sea un gran amigo de la Argentina que Lula sea una demostración más de que con la democracia siempre algo se puede hacer por eso hay que defenderla como defender a la democracia de los zampones del periodismo porque son los que la socavan son los que hacen mucho daño aunque la victoria de Lula en mi corazón es mucho más amplia de lo que dicen los dos puntos hay millones de brasileños casi tantos como para Lula que votan a Bolsonaro de todas las maneras por lo que sabemos de Bolsonaro por lo que hemos visto hay un sostén formidable de todo lo que significa la lucha del periodismo contra cualquier gobierno que se pretenda inclusivo progresista como les decimos en general por eso cuando Lula dice me quisieron enterrar vivo no era solamente a él ahora él está otra vez de pie y Brasil está otra vez de pie porque la democracia lo hizo posible me considero un ciudadano que tuvo un proceso de resurrección en la política brasileña porque intentaron me enterrar vivo y yo estoy aquí estoy aquí para governar este país en una situación muy difícil pero tengo fe en Dios que con la ayuda del pueblo vamos encontrar una salida para que este país vuelva a vivir democraticamente harmonicamente y a gente pueda inclusive restablecer la paz entre las familias entre los divergentes para que la gente pueda construir el mundo que necesitamos y el Brasil un Brasil que necesitamos para el mundo me permitiría decir jugando a que corrijo lo que dice Lula que fue muy importante y lo va a hacer hasta en la interna de la Argentina la interna de lo que llamamos el oficialismo si es que aún hay sobresaltos en las relaciones de Alberto y Cristina Fernández Lula puede ser perfectamente una especie de mediador afectuoso y cariñoso con ambos enseñando que el rumbo es detectar dónde está el enemigo el enemigo es Bolsonaro no aquellos que quieren acompañarlo a Lula el horror es eso que tenemos enfrente esa derecha ese es el verdadero enemigo no podemos fabricarlos entre nosotros se puede dar que estemos enojados que estemos molestos pero no perder de vista que ellos siempre van juntos esa derecha horrenda que quiere quedarse con todo para una elite dominante por eso Lula puede ser importante el día de diciembre aquel día de la democracia cuando Cristina Fernández dijo algo que se cumplió por otra parte y que tenía belleza ahora que podemos verlo a través del tiempo la participación de Lula fue muy juiciosa para aquello que acaso ocurría entre Cristina y Alberto y yo sé que Dios nos va a escuchar y la Virgen también para que Lula vuelva a ser presidente del Brasil no lo necesitamos nosotros los necesitan millones de brasileños y brasileñas que quieren volver a sentirse incluidos a tener un trabajo y un salario digno a poder llevar sus hijos a la universidad pero ¿sabés qué Lula? Lula no es que pronostique nada no es que pronostique nada pero mire que cada vez que cantaron eso no se equivocaron que buen momento no que buen momento también este que vamos a ver Lula recibe una gorra que tiene la inscripción Cristina Fernández ahí está dice dice lo que dice Lula aquí Lula aquí Cristina Fernández 2023 Lula con la gorra de Cristina más que buen momento los hubo por el mundo José Luis Zapatero que es el observador por lo menos uno de los 4 o 5 más perspicaces más honestos más sinceros con lo que pasa en nuestra América Latina también tiene lo suyo por decir porque estuvo en esta elección en la que Lula fue coronado nuevamente como presidente de la república ¿A usted se me decía lo conmocionado que lo dejó el intento de asesinato a la vicepresidenta en Argentina? Sí, claro porque estuve unos días antes y creí desterrada la violencia política de un país como Argentina 40 años después igual que en España logramos desterrar la violencia política después de dos siglos guerras golpes de Estado insurreciones y es un es una señal muy peligrosa que exige una respuesta democrática muy contundente cuando se abre paso la violencia política cuando se banaliza cuando se la quita importancia como nos enseñó Hannah Arendt los peores presagios pueden volver a las sociedades Sí es que es así lo que ha pasado con el atentado en la Argentina quiero saludar a la gente de Santiago del Estero donde estuve el sábado y no me vuelve nunca en mi vida de lo que pasó allí francamente muchas gracias determinado momento y había un gran clima por Lula era sábado por la noche en la feria del libro saludo para el subdirector de cultura le guisamón para toda la gente para los escritores los poetas los músicos que se acercaron y me dieron sus materiales para todos ellos y gente que tiene que ver con la intelectualidad como Melina Torres escritora de un libro que tiene que ver con las cosas de Rosario y que parece que es uno de los libros admirables de un concurso que se hace en cultura y les preguntaba por el atentado si podían creer lo que había sucedido porque a veces uno cree que desde afuera desde más lejos de Buenos Aires hay otra perspectiva y de verdad que aquello que dijeron contra el atentado Clarín Nación diciendo que no era un atentado sino que era un invento de Cristina Fernández de Kirchner algo que habíamos visto todos no reíamos con la gente en Santiago del Estero pero como puede ser porque con misma vaya y pase es mentira absurda y brutal la que inventaron pero por lo menos nadie vio nadie estuvo ahí en el baño pero aquí estuvimos todos mirando lo que sucedía con Cristina Fernández de Kirchner y sin embargo se animaron a negarlo en editoriales de TN de Clarín de La Nación 5 era una cosa increíble y en esa particular manera de tratar el tema es muy interesante ir a quienes participaron de la violencia al cabo de la cual se produjo el intento de asesinar a Cristina Fernández de Kirchner anoche la gente de Canal 13 estuvo visitando a Jonathan Morel el hombre que quiere matarnos y me incluyo por eso hablo en plural que quiere llevarse todo por delante que estuvo atrás de cuanta aberración padeció por ejemplo Silvina Batakis la ministra de Economía que ahora es creyente en la causa todas las barbaridades que hicieron sembrando violencia y odio por las calles de Buenos Aires parado con un megáfono diciendo cualquier disparate frente a donde hubiera gente que piensa distinto en la Plaza de Mayo arrastrando pago sostenido por dinero de la derecha por dinero de los caputos llevando guillotinas llevando cadáveres que los colgaban llevando antorchas para tirarlas como sucedía en el Capitolio o todavía peor para tirarlas contra la Casa Rosada esto es lo muy doloroso que todos estos tipos deleznables parados frente al Congreso o al Instituto Patria con un megáfono diciendo cualquier cosa arrastrando una guillotina porque es lo que se merecen los adversarios políticos de la derecha consustanciado con toda la prédica del diario Clarín y del diario La Nación llevando las antorchas para quemar esa Casa Rosada maldita que mientras haya democracia puede estar de vez en cuando en manos de la izquierda según sostienen Clarín y La Nación toda esa gente ni siquiera es espontánea no es que sería irrespetable porque a los violentos no puede uno decir bueno vaya y pase no hay manera pero es mucho peor todavía si son mercenarios mercenarios de los diarios que los protegen y de los medios de comunicación que los prohijan y los siguen acompañando y también de los que ponen el dinero para todos los gastos que puedan aparecer y además para mantenerlos entusiasmados no sea cosa que tan críticos como son de los planeros se les ocurra trabajar 8 o 10 horas por día y en esas 8 o 10 horas que trabajan se pierden la posibilidad de ir a descargar su violencia contra Cristina Fernández de Kirchner o el que ralle son mil veces más desagradables estos no inimputables que tienen los diarios y la derecha política de la Argentina para sostener su discurso y sus mentiras contra todo lo que quieran estigmatizar son capaces de justamente recorrer esos caminos mucho más comprensible ilógico en los del abogado el abogado trabaja de tal y lo que sostiene uno puede discutirlo pero no lo hace desde el lugar de Morel que es directamente el prohijado por esta bestialidad de la derecha por esta mafia mediática y económica de la derecha es un abogado que está diciendo que lo de las antorchas no es violento veamos ¿y las antorchas? si, las antorchas son el distintivo de Revolución Federal ¿a usted no le parece que eso es instigación a la violencia? no, para nada lo que pasa es que es instigación a la violencia en este país donde se juntan 40 o 50 personas a hacerlo con antorchas pero en París no pero perdón donde hay hoy 100 mil personas manifestándose pero arrojarlas a la casa de gobierno ¿no le parece violento? mire el día de la manifestación los medios de comunicación titulaban represión en Casa Rosada claro nos arrojaron agua y gases lacrimógenos seguramente alguien arrojó un palo para el otro lado de la casa rosada pero más allá de eso no pasó yo la verdad no recuerdo leer que había represión sí, sí había represión después cambió ¿a ustedes lo golpearon ese día en Plaza de Mayo? ¿les arrojaron gases lacrimógenos? un poquito bueno nosotros tenemos las imágenes ahora porque las tienen son unos fenómenos mis compañeros de producción porque yo mientras lo escuchaba digo qué lástima no tener las imágenes porque no lo había previsto y ahí están no parecería que el tema es represión ¿verdad? si no zona liberada para que puedan hacer lo que se les antoje estaban como divirtiéndose allá está la guillotina y esto era por supuesto televisado en cadena nacional o en cadena mafiosa hacia toda la república argentina porque esto es lo que había que hacer contra gente que ha robado contra gente que se quiere llevar todo por delante contra gente que quiere mejor salario que quiere más jubilaciones hay que proceder contra esa gente bueno esta era la manera ahí están los Morel que lo eligieron a él la gente me eligió dice y su abogado diciendo que no que en todo caso fueron víctimas de una represión mejor volvamos a Brasil y volvamos a lo que pasó de violencia ya que estamos hablando de eso mire usted lo que fue el bloqueo a las carreteras impuesto naturalmente por la gente de Bolsonaro para evitar que pudieran votar cuanto menos votantes de determinadas regiones mejor porque sin esos votos podían hacer mejor papel y por ahí ganar esto es lo que estaban intentando kilómetros decenas y decenas de kilómetros de vehículos detenidos sin poder llegar a los lugares en los cuales al otro día iban a votar y todavía sigue la violencia mire estos camioneros bolsonaristas bloqueando todavía rutas y demás como una forma de provocar el caos y el desorden en ese Brasil que vía la democracia está volviendo a lo que quiere la mayoría del pueblo de Brasil ahí están sembrando todavía la discordia y la confrontación a usted le parece que puede haber un solo motivo que no sea la participación aviesa políticamente al otro día de la elección de un gobierno que puede haber hecho el actual gobierno para que protesten lo habría hecho en todo caso Bolsonaro pero ahí están bolsonaristas parando queriendo parar el país porque no les gusta que la democracia haya resuelto que gana Lula da Silva las elecciones mire usted esta diputada bolsonarista diciendo diputado no va a poder gobernar Lula este es un desafío y nos vamos dejar Lula gobernar Lula no va a durar mucho tiempo en la presidencia y yo falo esto como deputado federal que va a trabajar ativamente por su impeachment y nos vamos conseguir acredite bueno y veamos a Trump en la misma Bolsonaro y Trump primero Bolsonaro que no reconoce el triunfo de Lula no lo ha hecho todavía no es fácil que finalmente acomode su conciencia su sentido no lo tiene no su sentido democrático no y diga felicitaciones a Lula le deseo un buen gobierno en nombre de los intereses del pueblo brasileño tampoco Trump ha reconocido todavía a Biden ahí está Donald Trump se niega a reconocer la derrota ante Joe Biden y se propone prolongar la incertidumbre ya menos cuarto uff hay que hacer una pausa y enseguida volvemos democracia la palabra que hoy día simboliza a Brasil y que da tanta esperanza y expectativa positiva sueños para cumplir ilusiones que se ponen en marcha nuevamente gracias al Verde Brasil ya es una canción con todos el Verde Brasil que nos devuelve a Lula que se devuelve a sí mismo ese presidente extraordinario que cambió la vida del país que cambió la vida de los pobres la vida de los hambrientos y que puso además y lo sabe el empresariado pero son tan egoístas y tan torpes que puso a Brasil en el sexto lugar entre todos los países económicamente hablando del mundo superó a California que normalmente es el sexto estado del mundo eso había hecho Lula pero el poder económico hasta de jugadores de fútbol unido usted lo que sucedió ahora con Neymar tan admirado Neymar manifestó su abierto apoyo a Bolsonaro primeramente nunca falei eso en lugar ningún yo quería agradecer al presidente que en el momento más difícil de mi vida el presidente fue el primero a se posicionar públicamente diciendo que estaría de mi lado entonces cuando yo vi lo que estaba sucediendo yo sentí en mi corazón que también debería retribuir hasta el último momento Neymar estuvo jugando a favor de Bolsonaro parece mentira ¿no? ¿cuál será el origen de Neymar? no creo que sea un castillo a orillas del mar maravilloso de Brasil debe ser un lugar muy humilde como el de la mayoría de los futbolistas no obstante él se pone del lado de la elite hay una razón que tiene que ver con impuestos ya hasta Lula llegó con mucha gracia a comentarlo miren lo que pasa con Neymar es una pena porque se trata de un ídolo caído en este caso por eso Diego es Diego el enorme Diego estábamos haciendo el programa en Moscú y nos enteramos que Lula nos estaba viendo desde la cárcel que tenía puesto Telesur para mirar el programa que hacíamos con Diego y la escena es esta tiene una persona muy especial que lo está viendo en este momento estoy hablando del ex presidente Lula y acaso próximo presidente de Brasil otra vez querido Diego lo está viendo escuchando Lula en Brasil mi amigo mi amigo mi amigo Víctor Hugo y mi amigo Lula tenga mucha fuerza tenga mucha fuerza porque usted le ha dado a Brasil lo que Brasil se merece y los corruptos lamentablemente ganan algunas batallas pero las guerras las guerras de los países la ganan los que realmente quieren al pueblo y usted Lula amigo mío siga para adelante que todos los apoyamos todos no hay una persona que yo me he cruzado que no haya dicho que le robaron le robaron la presidencia a mi amigo Lula un Diego auténtico el Diego de siempre que tiene el mural más grande que yo haya visto en mi vida creo ya no solamente es el mural más grande de Maradona ahí cuando uno va por la avenida San Juan lo puede ver ahí está la celebración del maravilloso artista ¿esto es en Nápoles? ah no es el mural nuestro pero este es uno de los murales ¿van a estar todos los murales? ¿cuántos murales? a ver aquí tengo murales de Diego Armando Maradona este es en en Pompeya en Italia miren ustedes lo que son estos murales y hubo que hacer uno muy grande en la Argentina por eso este es San Juan y Solís en la República Argentina el Diego de la gente el Diego que avizoraba el triunfo de Lula que se lo deseaba el Diego que hacía justicia frente a lo que estaba padeciendo Lula que desde la cárcel seguía hay tantas fotografías que podemos mostrar de Maradona con Lula este es el de Ezeiza 62 años del nacimiento de Diego que coincidió con las elecciones en Brasil este 30 de octubre que ya es inolvidable para el fútbol por el nacimiento del más grande de todos es también inolvidable para Brasil por el retorno de Lula esto es lo que celebramos como señaló José Luis Lanao en el comienzo Lula amanece Brasil América Latina también amanecen hay un sol de esperanza otra vez respecto a nuestra América Latina Diego y Lula en el mismo día celebrados por las multitudes abrazados por sus pueblos en la gratitud por Diego y en la gratitud por Lula y en la gratitud por la vida que de vez en cuando para hacer promedio nos tira con un Diego o nos lanza sobre nuestro cielo nuestro firmamento un Lula ahí está la celebración me gustaría tener un sol de esperanza para el final por aquello de amanece amanece Lula amanece Brasil muchas gracias a Charlie Jodin aquí a Javier Pérez a Nicolás Barreiro Javier Loisi y por supuesto a Anajeña Sánchez a Juan Pimonte Zonganía y a Julián Capaz a todos muchas gracias y ya quedan con Gustavo Silvestre desde Brasil desde San Pablo minuto uno nuestro buque Insinia se nos fue un poco lejos para estar más cerca que nunca en la maravillosa transmisión de ayer y en el gran programa que vamos a presentar ahora mismo amigos hasta mañana si Dios quiere